Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera unidad del curso de Mercadotecnia. En esta unidad veremos la Mercadotecnia y su entorno. Y como resultado de aprendizaje, al finalizar esta unidad serás capaz de identificar el concepto de marketing, así como de macroentorno y microentorno, donde se desarrolla esta área. Parto con esta frase. La Mercadotecnia no es el arte de saber cómo vender lo que produces, es el arte de saber lo que debes producir. Esta frase nos quiere decir que si ven la venta, es importante. Lo más importante es saber lo que quiere el cliente y producir lo que necesita. Esto lo dijo Fili Cotter, quien es un referente de la Mercadotecnia. Dentro de esta unidad conoceremos a profundidad su historia y su aporte. El objetivo de toda empresa es crecer. Toda empresa necesita y quiere crecer. No podemos crear un negocio que no genere ingresos. Entonces el foco de una empresa tiene que ser generar ingresos y ser rentable. Porque si no, esos clientes que dejan de vender la competencia lo harán. Y como consecuencia podemos quebrar o ser asorbidos por otra empresa. ¿Qué hace la Mercadotecnia? Esto es Mercadotecnia. Desarrollo de productos, no la producción. Todos esos televisores, el tamaño, el precio, la forma, todas sus características que ustedes pueden ver han sido determinadas por la Mercadotecnia. Mercadotecnia. Esas botellas es Mercadotecnia. El color, el envase, el etiquete, el tipo de recipiente. Lo que están viendo es una degustación en una isla de un supermercado para difundir un producto. Eso es Mercadotecnia. Los días R, los descuentos, es Mercadotecnia. La comunicación de tus productos en las redes sociales, cómo lo dices, de qué forma, en qué redes. Es probable que en tu casa tengas más de un objeto que hace publicidad a un producto. Eso es Merchandising, que también es Mercadotecnia. La Mercadotecnia es el nexo de todas las áreas de la empresa con los clientes. A través de un estudio de mercado del departamento comercial, el servicio de atención al cliente. Es el área que se encarga justamente de levantar los inputs del cliente. Hablemos de la segmentación. Si yo tengo un producto y quiero venderlo, lo que tengo que hacer es segmentarlo. Hagamos un ejemplo de nuestro curso. Ustedes, no todos piensan igual. No todos tienen los mismos gustos ni preferencias. Hagamos una segmentación muy básica, acá lo ves, por ejemplo. Supongamos que el 1% les gusta el color rojo y el 99% el azul. Mi empresa no fabricará el color rojo. Me enfocaría a quienes les gusten el azul. Primero uno segmenta, determina el mercado y luego se posiciona. Espero haber sido lo más didáctico posible en este video. Me despido y los invito a ustedes a estudiar este fascinante unidad.